Por el dolor de mamada, pero con este nombre no se sube por nada Ya lo veo, ya lo veo, ya lo veo Si me gusta la gente, un poquito de espero Me aguardo de sin nada, yo no siento sin nada Que se me va a hacer un juego a la mañana Que se me va a hacer un juego a la mañana Que se me va a hacer un juego a la mañana Que se me va a hacer un juego a la mañana Que se me va a hacer un juego a la mañana Mañana les lo voy a hacer un juego a la mañana Que se me va a hacer un juego a la mañana Que va a pagar chines, yo me quiera pillada Más de tapito, no me lo ponemos a mi crazy Vente a los peruanques, domingos Tratamos ya a morir a los caballos Y si me va a pagar muchachos Mi abuelo 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 ¡Gracias!